¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tutu, nadie como tutu No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y chacurrucu Yeah No hay nadie como tutu Porque no hay nadie como tutu 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 Conecta' con tutu Si me daño, soy la uja y tú Muñeca por tutu No te quiero pa' mí, mí Si me dice que sí, sí Me, 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 me Tengo solo por ti ¿Cómo hacer pa' no tenerte? Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato